No te sale, no te sale de trampear, ¿qué es esto, weón? No, no me acuerdo de esta weón ¿Esto era mi amigo? What? ¿Qué es esta persona, weón? Que chuche, a ver... La weón es épica Pero mueve, te mojó, perqueda ¡Ese lo dije yo! ¡Weón! ¡Weón, qué weón, mi voz! Pero mueve, te mojó, perqueda ¡Qué raro, weón!